Había una vez una manada de elefantes. Estoy en esa edad en la que un hombre quiere por encima de todo ser feliz. La pequeña tortuga decidió subir a la montaña más alta. Lorenzo no podía dormir. Son voluntarias de la Asociación Entre Libros de Granada, una organización que desde 2010 defiende y promueve la lectura en voz alta. Nuestra voz es la manera de poner en contacto personas con libros. Creemos que la voz puede ser un instrumento maravilloso para introducirse en ese mundo de la literatura de una manera placentera, reflexiva, emocionante. El 35% de los españoles no lee nunca o casi nunca, según el barómetro del CIS, y la media de lectura es de 8,6 libros al año. El fomento de la lectura es uno de los objetivos de este colectivo, que lleva la literatura a todos los rincones. Pero se consiguen más cosas. ¿Es su cumpleaños, señor Cobb? Sí, me han felicitado todos mis amigos. Permite la conversación, permite compartir, permite hablar de los miedos. Otro de los espacios en los que desarrollan lecturas habituales es el hospital. Andrea suele leer todas las semanas a niños y niñas en la unidad de oncología. Olvidan la situación en la que están, el dolor que puedan estar sufriendo, y es un bálsamo realmente para ellos. Irene es otra de las voluntarias. En su caso, sus lecturas van dirigidas a los internos e internas de la prisión. Intentar abrir un poco la caja de los sentimientos de las personas que tenemos delante. Gracias a esta asociación, los libros hablan a través de las personas. De que después de besados, los príncipes tan osados no saben freír un huevo. Gracias. 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 Gracias.